El que estaba como loco, toda vez, toda vez, pero yo, ya está bien verte yo Toda vez, toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, toda vez, pero yo, el no suerte que sufrió Entre niños y latinos, este guante se desploró Entre mares y amarillos, este guante se desploró Toda vez, toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, pero yo, el que estaba como loco Toda vez, pero yo, el que estaba como loco como donas abujero el preso número 10 y Lorenzo Quintana ay no le peguen a ese Nuestro amor no puede ser más que el deseo que va por dentro el sonrisa de tu cuerpo nace en soñar y mojarme despierto tu cuerpo es un poema con tu estricto, tu estricto de besos y la nota de mi guitarra son las carichas que tú me has hecho y te siento tan feliz a la que reina y la sangre como el poder la sonrisa en mi corazón, a ti tanto loco a la que reina y la sangre te amo como un asuneto como donas abujero y así te amo y así te amo y te amaré y así te amo aunque te serás volvida y así te amo y así te amo y así te amo y tú… y así te amo y así te amo Mi cuerpo de gas y sonríes, mi corazón marquita como loco Mi cerebro se alucina, y con mis ojos te vive tu corazón